Bienvenidos a la entierro de la canto funerales de payaso Bienvenidos compañeros para ver a que no juegue su la callo El grupo no manda más, lo que salga más El serrido es de Cesar, pero como pensaba lo que pende la chuma El serrido es de Cesar, pero como pensaba lo que pende la chuma Alguien pereció, porque no traeció El serrido es de Cesar, pero como pensaba lo que pende la chuma Un arayo y un mundo detrás de la zona Un niño, 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 un niño Es de Cesar, pero como pensaba lo que salga Que tú eres un camino fiel, que te mandó a ti. ¡Ay! Yo sé que eres tú y yo. Y si quieres, no te daré. No te daré, no te daré, no te daré, no te daré, no te daré. ¡Ay! Y si quieres, no te daré. ¡Ay! Primera de este payaso, bienvenido a mi compañero Para ver a que no parezca un acayo No puedo matar, lo que sea mi palma Y llego yo en fin, es la que yo me haré aquí La que está dentro, la que usted se vea En la hora de que no sé, y me dio el collar Primera de este payaso, bienvenido a mi compañero Y se vea, no me diga la gente La que está dentro, la que está dentro Y la que está dentro, la que está dentro Primera de este payaso, bienvenido a mi compañero Primera de este payaso, bienvenido a mi compañero Primera de este payaso, bienvenido a mi compañero Primera de este payaso, bienvenido a mi compañero